Juntos, hermanos, hijos de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto el pueblo va, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Juntos, hermanos, hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos unimos en la oración para pedir por el eterno descanso de los difuntos, Lauro Antonio García Chavarrías, en el quinto día de su novenario, Celia Ramírez Díaz y José Jiménez, en el sexto día de su novenario. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Y nos abrimos. Que descansen en paz, así sea. Nos unimos también a la acción de gracias a Dios por un año más de vida de Angelina Huitrón-Roy. Pedimos por la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosos, por la conversión y salvación de los que se encuentran presos y en centros de rehabilitación, por la conversión y unidad de las familias, por la paz del mundo entero, por los niños no nacidos. Y pedimos a Dios en este día por todos los niños que están empezando su escuela, su curso, desde los que van al kinder, a la primaria, a la secundaria, todos los que van a la escuela, pedimos a Dios por ellos, por sus maestros, por sus papás también. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Unimos nuestra oración en este día también por todos los abuelos. Hoy, fiesta de San Agustín, es día también de los abuelos. Pidamos por todos ellos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido, su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Dios, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan fervorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga del cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo En la asamblea litúrgica, alábenlo En su creador y rey, en el Señor Alegrense Israel, su pueblo santo El Señor es amigo de su pueblo En honor de su nombre, que haya danzas Alábenlo con arpa y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo Aleluya, aleluya, aleluya Mis ovejas escuchan mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que recorren mar y tierra para ganar un adepto Y cuando lo consiguen Lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes ciegos, guías ciegos Que enseñan que jurar por el templo no obliga Pero que jurar por el oro del templo si obliga Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo? ¿El templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga Pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar si obliga Ciegos ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda? ¿O el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar Jura por él y por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo Jura por él y por lo que Por lo que lo habita Y quien jura por el cielo Jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Pueden sentarse Hace unos días Escuchábamos En el Evangelio que Jesús Decía a sus discípulos y a la multitud En la cátedra de Moisés Se han sentado Se han sentado los escribas y fariseos Hagan lo que les digan Pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa Y hacen otra En muchos momentos Escuchábamos hablar de Hipocresía ¿Sí? Y es muy fácil Llamar a todos los demás Hipócritas ¿Va? Porque Cuando nosotros Nos dirigimos en concreto Para llamar a una persona Hipócrita Es porque estamos viendo Algún error Pero puede ser que ese error Sea tan grande en nosotros Que creemos que es en los demás Jesús dice En un pasaje del Evangelio Hipócrita Quítate la viga que llevas en tu ojo Sí Cuando Alguna autoridad Nos ha llamado hipócritas Nos ha llamado hipócritas A los católicos Sí Tiene que fijarse En la viga que lleva Y no ve Y no la ve Sino la paja Que lleva el otro Dice Hoy Jesús Hipócritas Hay de los católicos Hay de ustedes Hay de ustedes Porque buscan Ganar un adepto Y recorren Mar y tierra Y los hacen Luego más digno De condenación Que ustedes mismos Cuando buscamos Ganar esos adeptos Alguien se enoja Porque a veces En la iglesia Dice Cuanta gente Está perdiendo La iglesia La iglesia No busca Adeptos Como el papa Ha dicho también La iglesia No es proselitista No busca Tener más Adeptos Tanto que El papa Benedicto Diecis En una profecía Dijo Llegará el tiempo En que en la iglesia Católica Solo quede Un pequeño Grupo Un pequeño Grupo Que será El resto Fiel de Israel Y que a partir De ahí Comenzará Nuevamente La verdadera Iglesia De Jesucristo Si Si porque Hoy hay muchos Muchísimos Cristianos O bautizados Bautizados No católicos Ya Bautizados Como católicos Pero ya no son Católicos Hay muchos Hoy Bautizados Pero no Evangelizados Bautizados Porque los llevaron A la iglesia A bautizar Pero Su fe Y su creencia Son otras cosas Valores O antivalores Creen en ello Si Poco respeto A la vida Poco Respecto Respecto A la dignidad De los demás Si Son capaces De hacer Leyes Para cuidar Más a un animal Y castigar Más a quien Golpea un animal Que a quien Mate a un ser humano Si El aborto No es castigado Es un ser humano Y se hacen Y se hacen leyes Para matarlos Pero cuidado Y patea usted Un perro Porque sabe Que se lo llevan A la cárcel Cuidado Y matrate Un animal Como se Cambian Los valores Hipócritas Esos que Que hacen Ese tipo De leyes Y que Buscan Castigarlas Hipócritas Porque Descuidan Realmente Lo que vale El valor La vida Y se fijan En cosas De menos valor Muertes Por doquier Hoy Y se hace Más ruido Cuando alguien Mató Un perro Hasta por accidente Atropelló Un perro Porque se atravesó El perro Mientras iba Lo persiguen Hasta encontrarlo Y meterlo A la cárcel Tantos muertos Hoy Dicen Estar Investigando Pero pasan Días Y no hay nada Y más Muertos Y más Y la violencia Y Podemos Estar Viviendo Ya este Ambiente De Hipocresía Decir Una cosa Y hacer Otra Es como Cuando vemos A nuestros Gobiernos Decir Una cosa Y hacer Otra Cuando vemos Realmente Otra cosa Jesús 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 pues Continuó Diciendo Hay de ustedes Hipócritas Porque Ni entran Ni dejan Que otros Entren Al reino De los cielos Si Hoy Al recordar Esta fiesta De San Agustín Contemplamos Aquel hombre A quien le fue Difícil Convertirse Y llegar Hasta Dios También San Agustín Fue un hombre Muy estudioso Filosofía Y teología Es de los Cuatro Padres De la iglesia Más Grandes En la enseñanza Con toda una biblioteca De libros Escritos Y aunque Toda su juventud Fue Muy desordenada Tuvo Gracias a Dios Una madre Que estuviera Orando por él Siempre Pidiendo Su conversión Y es hasta Los 33 años Cuando Se convierte Hasta los 33 años Se bautiza Y comienza Una nueva vida Si Que no le fue Tan fácil Pero comienza Una nueva vida De entregada A Dios Es Muy abundante La doctrina De San Agustín En la cuestión Teológica Y en la cuestión Filosófica Entre Sus frases Famosas Es Tanto te busqué Señor En todas partes Sin saber Que estabas Dentro de mí Y decía Hermanos Cuando Cuando ustedes Griten Háganlo con amor Cuando Corrijan Háganlo con amor Cuando Pasen por alguna Tribulación Háganlo por amor Si Que todo lo que Hagan Sea con amor Si Pidámosle a Dios Que nos conceda Abundantemente Su gracia Que nos conceda A todos Vivir también Con amor Cada día Hacer las cosas Con amor Por encima Por encima De todo Que quede Por encima Incluso De nuestros Intereses Personales Si no hay amor De nada Sirve todo Lo que Hagamos No Por mucho Que se quiera Ver que es Algo bueno Si no hay amor No El amor Todo lo Perdona Todo lo Entiende Lo comprende El amor Nunca Insulta El amor No es Vengativo Pidámosle a Dios Que nos ayude A hacer las cosas En este día Con el amor De Dios No solo Con el amor Humano Sino con el amor De Dios Pidámoselo Todos hoy En esta celebración Que así sea Venirnos Que nos ofrecemos A ti Señor Recibe El Padre Santo Esa oración Venirnos Que nos ofrecemos A ti Señor Por todos Los que estamos Aquí En un lugar Por los que Que ya descansan En santa paz Residió Padre Santo Esa oración Venirnos Que nos ofrecemos A ti Señor Por nuestras benigencias Nos esperan Señor Por las faltas Del mundo Venirnos Que nos ofrecemos A ti Señor Por este sacrificio Conmigo Recordar Señor Cordal En un lugar Conmigo Tu bendición Recibe Padre Santo Esta oblación Que indignos Te ofrecemos Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, y imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Señor, porque de tal manera, concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Agustín, obispo. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Dios mío, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos, Lauro Antonio García Chavarrías, Celia Ramírez Díaz y José Jiménez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice, Señor, en este día a tu hija Angelina Huitrón Roy, y a tu hija Agustina Martínez Nieto, que te dan gracias por un año más de vida. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso son los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Levantemos a ti nuestra voz, ven a mi dulce pan de la vida, me consuela mi amado dolor, soy la oveja que andaba perdida. Levantemos a ti nuestra voz, ven a mi dulce pan de la vida, me consuela mi dulce pan de la vida, me consuela mi dulce pan de la vida, me consuela mi dulce pan de la vida. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo, nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo, a quien hemos recibido. Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor los cuide y los proteja. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la mesa de tu amor.